La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Hermanos y hermanas Vivamos la Pascua Y ya eternamente Eternamente hermanos y hermanas Ya nació la nueva humanidad Hace más de dos mil años Que nació la nueva humanidad Con la resurrección de Cristo Nosotros pertenecemos a esa nueva humanidad Que llega a su plenitud en nosotros Y llegará a su plenitud hermanos y hermanas Cuando lleguemos a la conexión con nuestra esencia A la conciencia plena de que somos hijos de Dios Cuando gravitemos permanentemente como Jesús y María Como el nuevo Adán, la nueva Eva En la órbita de la voluntad del Padre El nuevo Adán, que eres tú, la nueva Eva Que eres tú mujer Debe gravitar, debemos gravitar permanentemente En la órbita de la voluntad del Padre Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Y la voluntad del Padre es nuestra santificación Sean santos porque yo soy santo Jesús, sean santos Como es santo su Padre celestial Pablo, Dios nos ha elegido Desde antes de la fundación del mundo Para que seamos santos e irreprochables En su presencia por el amor Vivamos la Pascua hermanos y hermanas Hoy tenemos el Evangelio de Lucas En su parte final, aparición a los apóstoles Últimas inclusiones a los apóstoles Hermanos y hermanas Aparecen tres conceptos fundamentales En esta En este Evangelio Del 36 al 48 El primero es la paz La paz con vosotros La paz mesiánica hermanos y hermanas Está ya en medio de nosotros Esa paz que describe hermosísimamente El texto más bello De esa paz mesiánica Es el Isaías 11 Esaía 11 Esa reconciliación cósmica Los animales vivirán reconciliados Ese animal primordial La culebra, la serpiente También aparecerá reconciliada Ya esa paz se ha dado hermanos y hermanas Porque el Mesías ha llegado El Mesías está con nosotros Y esa paz debe darse en sus discípulos Y en sus discípulas Siempre decimos hermanos y hermanas Que el discípulo de Cristo Es un hombre de paz La discípula de Cristo Es una mujer de paz Que en esta paz Hermanos y hermanas Arranquemos definitivamente La violencia del corazón La violencia La violencia verbal La violencia mental La violencia física La violencia emocional No seamos violentos con el otro Pero seamos instrumento de paz Porque somos hijos de Dios Y Dios es el Dios de la paz Somos hijos de Dios Y Dios es el Dios de la paz Bienaventurados Los que trabajan por la paz Serán llamados hijos de Dios El segundo concepto hermanos y hermanas Es la alegría Los apóstoles desbordan de alegría Hablamos hermanos y hermanas En la filiación divina De un éxtasis de alegría El éxtasis de la alegría Alegría permanente Danzar la vida En un éxtasis permanente de alegría Al ritmo de la voluntad del Padre Y finalmente hermanos y hermanas Ya una inteligencia iluminada Dice el verso hermoso El verso 45 Que Jesús iluminó la inteligencia De los apóstoles Para que comprendieran las escrituras Paz, alegría Y una inteligencia iluminada La sabiduría hermanos y hermanas Todos estos dones Los recibe el hombre nuevo La mujer nueva Que han resucitado Con Cristo nuestro Señor Resucitemos con Jesús Hermanos y hermanas Seamos hombres y mujeres De paz Dancemos la vida En un éxtasis de alegría Y vivamos en la sabiduría de Dios Capacidad para comprender Las sagradas escrituras Capacidad para comprender Los misterios de Dios Porque Jesús Nos ha iluminado Ilumínanos Jesús Para que comprendamos las escrituras Ilumínanos Jesús Para que comprendamos Los signos de los tiempos Ilumínanos Jesús Para que leamos correctamente la historia Y demos una respuesta adecuada Ilumínanos Jesús Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Infinitamente bueno Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Oh Padre Oh Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.